Buenos días amigos del canal del garaje de José Manuel H. Os cuento, hoy estoy feliz. Acaba de hablar con Robert de Motorpart España, el mejor canal para mí de mecánica en habla española, el más riguroso, el más creíble, el más científico, en fin. Bueno, pues le pedí por favor que viese parte del vídeo que os conté sobre el proceso que hice de evaluación de los daños y tal, porque había temas que no me cuadraban respecto de lo que yo pensaba encontrar y además estaba teniendo bastantes dificultades para desmontar el turbo, entonces no quise continuar con el desmontaje del turbo sin estar seguro que realmente era perceptivo y necesario desmontarlo porque fuese el turbo. Bueno, estoy muy contento, sobre todo por su amabilidad, yo os tengo que reconocer que lo que más me gratifica de este canal es la gente que voy conociendo en este mundo del motor, de la mecánica, de los coches, de la moto, gente maravillosa, Pierre, José Luis, Diego desde Argentina, Robert ahora del canal Motorpart España, es que es impresionante, me ha llamado, me ha dado todo tipo de explicaciones, me ha quitado todos los miedos, este proyecto estaba entrando ya en proceso de angustia porque no estaba viendo nada claro ni si iba a ser capaz de repararlo, ni si realmente iba a ser del turbo y iba a ser algo más complejo y estaba bastante realmente, había entrado un poco en agobio con este proyecto y después de hablar con Robert se me han quitado todos los agobios, me han vuelto a traer las ganas y ya lo tengo todo más o menos claro. Él, con todos los datos que manejamos y que hemos visto, me ha dicho, vamos, que casi con toda seguridad el tema está en el turbo, todo lo que hemos visto aquí en el vídeo anterior, más lo que le he contado, le cuadra perfectamente. Me ha dicho que muchas veces la pérdida del aceite masiva por rotura del turbo o por avería del turbo puede ser o bien en el lado este de la admisión y por lo tanto me tendría que haber encontrado todo ese aceite en el intercooler y demás como estaba yo pensando y no lo hayamos encontrado o bien todo masivamente por la parte del escape. Esa parte yo no la había entendido y no la tenía claro. A no encontrar yo el aceite en la parte esta de la admisión ya me estaba agobiando. Vale, me ha dicho que eso sin ningún problema. Y luego me ha dicho que normalmente cuando se rompe este tipo de... Ah, luego lo del tema de la holgura. Os acordáis que yo estaba esperando encontrar mucha holgura porque pensaba que el eje del turbo estaba roto y no tenía nada de holgura. Me ha dicho que eso también es 100% compatible. Es más que es un síntoma claro de que estaba averiado. Es decir, al romperse esa parte del eje del turbo o la parte correspondiente como que la turbina se viene... La parte de aquí de la admisión es la compresora y la parte del escape es la turbina. Pues como que se pega más en la propia caracola y entonces el poco juego que tendría que tener encima lo pierde. No tendría que tener nada de juego. Entonces 100% compatible. Otra cosa que es compatible es que me ha dicho que por algún lado de la admisión tiene que aparecer alguna tuerquecilla que es la que sujeta la caracola... Perdón, la que sujeta la compresora. Y efectivamente, yo no lo dije en el vídeo anterior porque lo descubrí después de editar el vídeo, pero al desmontar y retirar la caja del filtro del aire sonaba algo, agitaba la caja del filtro del aire, sonaba algo y lo que sonaba era esta tuerquecita. Le he mandado la foto a Robert sobre la tuerquecita. Es una tuerca que se desmonta con un vaso hexagonal de 8. Tiene pegado aquí como una arandelita. No sé si lo cogí bien la cámara o no. Y aquí está como mellada y tal. Vale, pues esto es también como un síntoma más claro de que esta tuerquecilla, a priori, pertenece aquí, a donde va sujeta, es lo que le he entendido a Robert. La compresora. Además, es de rosca al contrario, se enrosca de forma diferente. Yo intenté meter la cámara ahí para grabarlo, pero no pude. Ahora vamos a intentar a ver si con un poquito más de espacio puedo meter la cámara y a ver si realmente le falta la tuerca. De hecho, es lo que vamos a hacer ahora. A ver si se pudiese ver. A ver, disculpadme un segundito. Mirad. Entonces, ahora la dificultad está en ver cómo retiro el turbo. Ya teniendo claro que la avería viene el turbo y que todos los síntomas cuadra. Me dice Robert que es muy importante que limpie bien todo de aceite todo el escape. Muy, muy importante. Para alguna vez que montemos el turbo arreglado, pues que no tengamos averías colaterales. Entonces, o sí o sí tengo que montar el sistema de escape. Le he contado a Robert que me he encontrado con el problema que este tornillo lo he podido sacar sin problema porque tengo acceso, pero los de atrás, de momento, no tengo acceso fácil. Y entonces me ha dicho que en muchos casos, también me lo ha dicho Pierre, que en muchos casos es más fácil intentar sacarlo con el colector de escape incluido. Que a ver qué tal acceso tenía a los tornillos del colector de escape. Me he impreso las hojas del manual de taller del colector de escape. Son 10 tornillos, van a 30 newtons y voy a ver si tengo acceso a los 10 tornillos o no. Si tengo acceso a los 10 tornillos, lo quito a nivel del colector de escape. Pero no obstante, como tengo que desmontar todo el escape para limpiarlo de la carbonilla, lo que voy a hacer lo primero de todo y para que todo esto esté como más ligero, es desmontar el sistema de escape. Empiezo por el silenciador, el tubo intermedio y demás. Así que lo que voy a hacer ahora es desmontar el escape. Bueno, mirad, con luz se ven las cosas de otra manera. Creo que no va a hacer falta desmontarlo a nivel del colector de escape, sino que voy a poderlo desmontar, pero por abajo. Me he metido abajo, ahí arrastras y el acceso a los dos tornillos, creo que por abajo voy a poder. Así que nada, me meto para abajo y a ver si os lo puedo enseñar. Mirad, pues por aquí abajo es por donde digo yo, ¿veis? No sé si la cámara le enfoca bien o no con la contraluz. Pero ahí es donde están los tornillos y ahí hay un poquito mejor de fácil acceso. No da vuestra tan fácil, ¿eh? Porque está duro y no... Pero bueno, estoy aquí tirado en el suelo y ahora lo que voy a hacer es quitar esta parte, ¿veis? Va con estas tors. Esta parte del tubo de escape, que es esta parte intermedia que va desde ahí hasta ahí. Y como voy a desmontar el escape completo, pues nada, poco a poco. Voy a quitar estos dos tornillos ahora. Bueno, pues poco a poco. Le he puesto un poco de desoxidante, está un poco dura. Esperamos con una llave de estas dos. Esto ya lo he quitado. Ahora voy a quitar el otro trozo de ella para quitar este de aquí en medio, ¿vale? Es lo que voy a hacer ahora. Y así tengo esta parte quitada. Y luego intento quitar esta otra parte de aquí, que es la que va justo a conectarse con el turbo. Y a lo mejor así tengo más acceso porque esos dos tornillos que me faltan, no lo voy a quedar claro. Venga, vamos, poco a poco. Bueno, pues estoy cambiando de estrategia. Como por abajo los tornillos de ahí no puedo, voy a intentar a ver si puedo a través de los tornillos del colector de escape. Son 10, ya he sacado dos, los facilitos no estaban demasiado duros. Yo pensaba bien estar más duros, pero parece que no están tan duros. Llevo ya dos. Y lo que me da miedo luego es que si lo aflojo todo, el turbo se mueva y no estén otros conductos quitados. Entonces voy a quitar el conducto este de alimentación de aquí arriba, que yo creo que este es el de líquido refrigerante. No estoy seguro. Pero vamos, en cualquier caso hay que quitarlo. Es el tipo de tornillo pasante con dos arandelas. Lo voy a quitar. Y continuamos. Bueno, mirad, ya he quitado, afloja el tornillito ese de ahí, pero con eso no avanza nada. Hay que quitarlo del otro lado. En el otro lado no sé si se ve bien o no, pero es un, a ver, es solo un tornillito de 8. Ahí está la esta, ¿vale? Es un tornillito de 8, lo estoy quitando y listo. Vale, nada, pues tubito quitado. Simplemente que habrá que poner la tórica esta nueva, esto va así, ¿vale? Le he puesto aquí para no perderlo el pasante con las dos arandelillas. Y el tornillo que venía aquí no es de 8, es un torre de estos, pero al contrario, muy típico de Mercedes. ¿Vale? Pero yo con uno de 8, el salón lo he quitado sin problema. Vale, pues este no lleva refrigeración líquida, simplemente este es el que alimenta de aceite. Y por debajo está el, o sea, uno es el de entrada y otro es el de salida. Este que estoy tocando por aquí abajo, son dos tornillos, es el de salida. Y ese va, inserto, ahí se ve mi dedo por aquí, ¿veis? Se ve mi dedo. Ese va por ahí y se inserta ahí. Entonces hay que quitarlo también a la altura, a la altura de estos dos de abajo. Y ya no habría que quitar nada más, porque esto de aquí lo tengo quitado. O sea, que si soy capaz de quitar el colector de escape, ya tengo sacado el turbo fuera. A falta estos dos tornillos que os digo de abajo. ¿Vale? El del colector de escape, hemos dicho que son 10 tornillos. Y de momento llevo dos. Vale. Voy a ver si soy capaz de quitar los dos tornillos de esos de abajo. Para que cuando salga todo el turbo no me cargue nada. Y listo, a ver si se puede. Porque no lo veo yo tan claro esto aquí, el acceso. Si supiese que tors es, podría intentar desde aquí arriba. Porque yo creo que desde abajo va a estar complicado, pero lo voy a intentar. Bueno, pues metí por abajo y uno de los dos tornillos estos del retorno al aceite. Es súper fácil quitarlos. Es un tors de un cuarto. De un cuarto, ¿vale? ¿Veis? Sin problema este aquí, ese tors. El otro está totalmente escondido. Entonces voy a ver si lo puedo quitar. No está nada duro, ¿eh? Así que a ver si lo puedo quitar desde aquí, desde arriba. Si pudiese quitar ese desde arriba, yo creo que ya lo tengo medio medio. Porque estoy viendo que el acceso a todos los tornillos que me preocupan a mí del colector están más o menos fácil. Y no están tan duros. Y aunque sean 10 en vez de 3, pero es el caso de sacar el tubo. Voy a... Si quito el otro tornillo ya es, como os digo, casi conseguir captar el otro tornillo de aquí. Bueno, pues creo que lo tengo. Porque mirad, en total son 9 tornillos. 4 arriba y 5 abajo. No sé si se puede ver bien o no, pero vamos de los 4 de arriba. Ya he soltado 2. A ver, es que no veo nada. Ese es 1. Y ese es el otro. Sordo ya los he soltado. Y luego hay 2 más que ya están aflojados. Y abajo hay 5. 1 que lo he aflojado por aquí, ya está quitado. Y luego 4 más que desde abajo, ya he visto, se pueden quitar perfectamente. Entonces ya he aflojado esos 2. Yo he de abajo, abajo. Y aflojo los... O sea, y quito ya los 5 de abajo. O sea, los 4 que me quedan de abajo. Me quedan 2 de arriba y 4 de abajo, 6. Y ya estaría. Así que venga, vamos a ello. Mirad, todo esto es cuestión de paciencia. Llevo bastante rato, pero ya está. Y he quitado... ¿Qué? He quitado 2 más. No tengo huevo para enfocarlo bien, pero vamos. Simplemente no tienes que creer. He quitado ese de ahí, ese de ahí. Me quedan estos 2 de aquí. Los 2 de arriba que ya están aflojados. Y entonces se puede quitar perfectamente. Esta es la clave. Por lo menos en mi caso y con los medios que yo tengo, para quitar el curvo, es a través del colector de escape. Es verdad que luego tendré que comprar la junta colector de escape, pero vamos, me importa bastante poco. Eso es lo de menos comparado con todo el traje interno de la rotura del turno. Así que nada, aquí te son los 2 tornillos que me quedan más. Los 2 de arriba y yo entiendo que ya va a salir el turno. Hola, buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H. Bueno, pues seguimos con lo de los vídeos de la avería de mi furgoneta Mercedes Vito, la 115 CDI del año 2004. Finales de 2003, principios de 2004. Recordar que estábamos entre la tesitura si era un tema de inyección o era un tema de turbo. Bueno, al final, estoy hablando directamente con Robert del hiper, super canal de mecánica, el mejor canal de mecánica desde mi punto de vista que hay en habla española, que es Motor Parts España, estoy hablando con mi amigo Robert y me dio todas las pistas del mundo mundial. Le conté exactamente los síntomas que tenía, que había salido todo el aceite, salía un montón de aceite del motor por el tubo de escape y me dijo, bueno, que claramente era turbo, que bien podía salir el aceite por la admisión o podía salir por el escape dependiendo en qué nivel estuviese la rotura del turbo y tal, pero que claramente era turbo. Que por las buenas no me salía porque no tenía acceso ni a este tornillo ni a este tornillo. Tenía aquí todo el tema del colector de escape y no había manera. Entonces intenté desmontar el turbo desmontando todo el colector de escape, que es fácil porque los tornillos tienen bastante buen acceso por abajo. Quitando cosas y tal, el resto de los tornillos más o menos lo he tenido que pelear. Me ha costado bastante a mí quitar la parte esta de aquí. Mirad, estos dos tornillos de aquí son los dos tornillos que sujetan el tubo que va de vuelta del aceite. Por aquí entra el aceite al turbo para lubricarlo y por aquí es el retorno del aceite, que ese aceite va al cárter. Vale, pues hay un tornillo, el de aquí, que sale fácil, pero el otro no salía por la mala accesibilidad. Total, he tenido que desmontar bastantes cosas hasta que al final pude quitar este tornillo. Y luego ya con todo esto quitado, o sea, el nivel de allí, esto no lo he sabido quitar. Ahora lo voy a quitar una vez que lo he sacado, yo creo que esto es golpeando y ya está. Pero ahí con la furgoneta puesta no lo he podido quitar. Entonces desenganché esa parte del primer tramo del tubo de escape, o sea, sí, de todo el sistema de escape, para sacarlo con esta parte. Y luego lo intenté sacar con el colector de escape, pero no había hueco, no cabía. Pero luego una vez que quitar los, creo que eran nueve tornillos del colector de escape, y al sacar el colector de escape ya esto cede al también quitar los tubos, sus conexiones de los tubos, tanto de la alimentación como del retorno y demás, ya sé que pude girar esto así y ya pude acceder a ese tornillo, a ese tornillo. Entonces quitando ya estos dos tornillos, porque este siempre ha habido fácil acceso, quitando esos tornillos ya separo el colector de escape de esto, saqué ya por un lado el colector de escape, si había hueco, y por otro lado esta parte, ya está sacada la furgoneta. Ahora me queda antes... Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H. Pues mirad, me acaban de llegar ahora mismo el turbo de la furgoneta. Os cuento, estuve al habla con mi amigo Robert de Motor Pass España, le mandé el turbo porque yo no era capaz de sacar la caracola de admisión, ni la de escape, y bueno al final vio el vídeo Robert, me dijo que convendría a la vista de los arañazos que tenía la caracola de escape, pues rectificarla y que lo suyo sería que se lo mandase para que me lo rectificase con todos los útiles, maquinaria y demás que tiene, pero luego me llamó, estuve evaluando el estado del turbo y el turbo estaba absolutamente reventado, estaba roto todo el tema de la geometría variable, total hicimos números y salía casi más caro el perro que el collar, como me decía Robert, dice esto va a ser un claro ejemplo de cuando conviene retirarse a tiempo y buscar mejor una alternativa, porque la reparación en este caso concreto, de este turbo en concreto, con la avería que tiene y como está, no merece la pena y sale mucho más rentable ir a por un turbo nuevo de una marca fiable y que no sea tan cara como las conocidas Garrett y demás, porque pagas también mucho de marca y todo esto, y entonces buscará un equilibrio y tal. Me acaba de llegar ya el turbo nuevo, lo voy a abrir ahora para enseñároslo, me han llegado ya también todas las juntas, me ha llegado también porque voy a aprovechar que lo voy a llevar a donde un amigo mío que tiene elevador y demás, y entonces ya como vamos a meterlo dentro del elevador y toda la historia, pues aprovecho para cambiarle el disco del embranque que ya le tocaba también. Entonces me han venido ya todas las juntas del... Me han venido ya la junta del colector de escape, la junta del turbo, ya tengo ahí esto, el disco de embrague, ahí tengo el turbo, aquí tengo el aceite, o sea, aceite, líquido refrigerante y el filtro del aceite, ya lo tengo todo, 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 todo para hacer la reparación correcta. No, este aceite no, este aceite es de la moto, es este el aceite, ¿vale? El aceite es de la furgo, así que eso os cuento. No sé si voy a poder grabar o no la instalación del turbo porque no lo tengo claro. Si puedo, lo grabo y os lo enseño, y si no, pues nada, simplemente para los que estabais interesados en cómo iba el tema este, pues al final, en este caso, tocaba turbo nuevo. Os voy a enseñar el aspecto del turbo. Bueno, pues aquí tengo la referencia del turbo, turbo, turbocharger, 100% premium quality. Y este es el turbo. Aquí está el turbo, ha venido súper bien envuelto con toda esta historia, con todo esto aquí. Y aquí tenemos el turbo. Lo voy a sacar para enseñaros el aspecto bien del turbo, nuevo. Tiene hasta con unos guantes. Quality Inspección y demás. Desde aquí, muchas gracias, Robert. Se lo has currado un montón. Estoy súper agradecido. Y, bueno, me ha dicho Robert que iba a preparar también un vídeo, pues eso, conjunto con esto, para tratar un poco el tema del turbo de este turbo. Así que, ya os contaré. Mirad, lo voy a sacar un poco para que veáis mejor el aspecto del turbo. Esto es todo lo que me viene del turbo. Las referencias. Pues no sé qué naranja tiene bastante buena pinta. Bastante, bastante buena pinta. Y lo conté lo completo, ¿eh? Todo montado. Con el pulmón. Todo bien ajustadito. Todo bien equilibrado. Todo nuevo, 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 nuevo. Así que... Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Muy importante, antes de montarlo, inyectarle ahí bien aceite, para que esté todo bien, aceite de motor, para que esté todo bien lubricado antes de la primera puesta en marcha. Y ahora lo que voy a hacer es limpiar bien, bien, bien los dos conductos que tenemos. Tenemos tanto el de retorno, que no sería tan importante, pero lo es, como el de alimentación de... Y el aceite, y esto es un turbo absolutamente nuevo. Ahí está la cosa. Nuevo, todo nuevo. A ver, a ver qué tal va a ir la forma ahorita ahora con esta historia. Veis, aquí viene con... ¿Cómo se llama esto? Con la jeringuilla, que hay que llenarla entera, del aceite de motor, para cuando lo pongamos por primera vez que esté eso ahí bien puesto. Esta es toda la información que me viene, de las inspecciones que ha pasado, la serie, el no sé qué, el tiempo del test, cuándo se le ha hecho el test. Todo esto. Vale, aquí vienen las instrucciones de instalación. Lo importante es que hay que seguir al pie de la letra. Que ahora mismo, a ver, vienen en inglés, me parece. Las voy a traducir para que no haya ningún problema y lo tengamos todo claro. Aquí viene todo el tema de la calibración. Viene desde Inglaterra. Y vienen ahí todas las calibraciones y toda la historia. Y aquí están todas las instrucciones. Por si alguien, por lo que sea, tiene curiosidad, yo lo que voy a hacer es grabarlo así un poquito. Y si tiene interés, pues paraliza el vídeo y lo lee tranquilamente y lo traduce. Está en inglés, ¿eh? O sea que... Esto es solo porque alguien necesita este tipo de información. No lo encuentra por ningún lado. Pues yo, lo único que puedo ofrecer es esto. Y parando el vídeo, vaya. Pues lo puedo leer con más atención. Y por último es esto. Aquí tiene toda la información que viene para instalar el turbo.